Que mira la que quiere, mira qué hacer, pero algo y no solo sufrir yo en su pecado Abre un poco rico, como exquisito, bebe alcohol, hasta viejito, no voy a desatar al baño Sin almorzar, mira ambos lados antes de cruzar, anda en la playa, o en la montaña Habla un día, subo fin de semana, donde hay vaca, que corrido, dime mis consejos, mira lo que digo Que mira la que quiere, mira y no solo sufrir yo en su pecado Son cinco los consejos, que salen de mi espejo, si me dicen como actuar, yo me voy a transformar en moro Y es lo que te pasa, no pide tu casa, no son tus manos, el perdido no, hay moro, no te estoy No, 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 no Sé generoso y presto a tu hermana Nunca te salva, no seas niño No te cantes más, se cante los sillos No seas roto, ni rebotece Obedece a animar de motos de violencia Quédala amigo, no más de holasteo Si no se mete con tu vida, tu vida O sea, para quien quede Me digas que sé Pero a lo que quede No te consigue No eres tú, es tú Somos cinco, dos, dos Y espero Si me dicen cómo actuar Yo me puedo y hasta formar El bono ¿Qué es lo que te pasa? No soy de tu raza, pronto un humano Evoluciono, hay un hombre No me puedo y hasta formar No me puedo y hasta formar No me puedo y hasta formar El bono No me puedo y hasta formar Para ser millonario hay que ser un escenario Pero quiero ser como soy No me puedo y hasta formar Aprende un caballario Libre de pecado Es la voz perdida de la evolución Darme y tenía razón No somos propia evolución No animonos como son Al cumbo efecto sin temor Con sentido de humor Es la voz perdida de la evolución Darme y tenía razón ¡Señor! 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 Ay, que me gusta escucharte cantar esa banda, ¿verdad? Vení para el show, mando. ¡Sí, sí, sí! Ay, la buena baila, güey. Disfruta esa banda. ¡Dale! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, qué bueno este! ¡Te quema el impostor! No, 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 no. ¡Eeeeh, entiendeme! ¡Vuelve impostor! ¡Yo pongo que ni esa, güey! ¡No, no, no! ¡Este! ¡Este no era yo! 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 Me pasó, me pasó por el niñao Muy bien. Yo soy el otro, güey. Me pasó, me pasó por el niñao Me las di, me las di de un callao Me tomé hasta el agua del florero ¡Este no era yo! Yo no soy, así no soy sano y bueno ¡Para, vámonos! ¡Para, vámonos! Y quitarte la ropa Mi amor de una que baja Y me dos Bailar en pelota Fue peor Comerme la uña en las patas Y tratar A tu madre como vaca Perdona mi amor No se lo que paso El vino y toda amistad Te juro que nada mas No bebe Te vas a un poco contado Es mi amor Ese 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 no era Dios Era un Imposión Algo me cambio Por favor Ese Ese no era Dios Era un Imposión Te vas a un poco contado No te raro Tomaré nunca más Dejaré de tomar Dejaré de tomar No tomo nunca más Yo siempre iba a saber algo, ¿eh? Me juro, mi amor, que no tomaré más Solo tu victoriao a mi herida El personaje que se va a entregar Es el impulsor que me basura el tal y tomar Y decir que no es responsable de ser borrachis Y gritarles a todos que les gusta tomar hasta cortos ¡Todos a lo mierda! Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena Oye, ¿te hagas todo esto? Te hagas todo esto Te hagas todo esto Te hagas todo esto Te hagas todo esto